Y ahora, invitación especial para la próxima edición de Destino a Buenos Aires. El título, Profunda Preocupación en el Sector de la Gastronomía de Nuestra Ciudad. Ya que el gobierno, para lograr la implementación de lo que ha denominado el Plan de Basura Cero, está llevando adelante procedimientos por demás excesivos y hasta me atrevería a decir compulsivos. Esto le ocasiona al sector un daño verdaderamente trascendente. Estarán con nosotros caracterizados empresarios, dirigentes, representantes del gobierno y responsables de llevar adelante este plan de acción. Y la verdad, seguramente va a ser del interés de todos ustedes. Como adelanto, unas pequeñas reflexiones del presidente de la Agencia de Protección Ambiental. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu función y tus responsabilidades? Bien. Yo soy presidente de la Agencia de Protección Ambiental. Y la agencia tiene una cantidad de temas que abarcan desde dos fundamentalmente, dos muy importantes, que es la habilitación, o sea, los certificados de actitud ambiental, todo lo que es impacto ambiental, evaluación ambiental, de todas las actividades que se instalan o se implantan o se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires. Te hago esta pregunta porque yo sé que vos has sido uno de los impulsores, diría, uno de los autores intelectuales de lo que hoy está tan en boga que es el plan de basura cero. En los últimos tiempos hemos observado una seguidilla de clausuras en ciertos sectores de nuestra ciudad, a establecimientos muy importantes, por a entender de los inspectores no estarse cumpliendo con justamente el proceso para que esa basura después sea recogida. Si yo, empresario, tengo un restaurante en el barrio que más te guste de estos de Buenos Aires y pago, como todos, mi impuesto de barrido, alumbrado y limpieza, que constitucionalmente, claramente expresa que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad justamente de lo que implica ese pago, de ese tributo. ¿Por qué entonces al gobierno se le ocurre que yo tengo que hacer una erogación económica que no tengo contemplada contratando a un privado para que venga y me lleve la basura? Porque el gobierno no me la lleva. La tradición o la costumbre argentina de no pagar por la cantidad de residuos que se generan es una costumbre... nosotros hemos sido muy... o tenemos tradicionalmente un sistema muy generoso de prestación del servicio, muchos días a la semana, muy barato. La ley dice que tiene que existir ese tipo de pagos. Tienen que hacerse, en realidad, tienen que hacerse cargo de contratar un servicio específico para eso. Puede ser que de esas 11 y o 12 empresas uno se sienta presionado o persuadido para que tenga que contratar a una, dos y o tres. Como que está hecha la cuestión, como que este negocio de la recolección de basuras está capitalizado. La verdad, desconozco si hay dentro de eso gente que pueda estar, no sé, promoviendo con más énfasis o con mejores... o haciendo competencias dentro de ese grupo con mejores o peores artes. Hoy, para un restaurante tipo, ni muy muy ni tan tan, ubicado en una zona importante de Buenos Aires, contratar este servicio de recolección de residuos aproximadamente le cuesta 30.000 pesos mensuales. Esta nueva metodología de recolección de residuos, hay una predisposición a que haya habido una transición en acompañar ese proceso y, por supuesto, evitar, y habrá que corregir si así, como señalás, hay un excesivo celo en algunos casos o puede haber habido errores. Yo me puedo llevar de esta entrevista tu compromiso en cuanto a gestionar, investigar, informarte y asesorarte acerca de si en la recolección de basura se está obrando con transparencia, con legitimidad y que no se está corriendo el riesgo de incurrir en lo que se pueda señalar un negocio de pocos. Recuerden, eh, los espero. Programa para no perder. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar y que tengan una muy linda semana, eh. Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.